Ahí está el complejo. Carlos y sus hombres deberían atacar el liderazgo. En... cualquier... Es la señal. ¡Ahora! ¡Llevamos! ¡Llevamos la posición! ¡Hasta que llegue el refuerzo! ¡Repito! Mason, elimínelo. La invasión empezó. ¡Las y caracterizajes! ¡Afirmativo! ¡Dienes visto en su ciudad! ¡Afirmativo! ¡Ahí está! ¡Disparen! ¡Amigo! ¡Esperen! ¡Déjenlos pasar! ¡Déjenlos pasar! ¡Oman blanco izquierdo! ¡En marcha! ¡Afirmativo! ¡Está en lo cierto! ¡Fuera ojo! ¡Alejado! ¡Confirmado! ¡Confirmado! ¡Fuera ojo! ¡Fuera ojo! ¡Fuera ojo! ¡Fuera ojo! ¡Fuera ojo! ¡Desaprisa! ¡Subamos las escaleras! Entendido. Castro es un paranoico. Es compresa. Llevamos tres años intentando acabar. Está cierto. Está cierto. Registrado. ¡Lo veo! ¡No se sepan! ¡Confirmado! ¡Escucho! ¡Fuego! ¡Cierto! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Atú! ¡Suscríbete! 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 ¡Registrado! ¡Suscríbete! ¡Pueda saber si es que no pasa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Romiro! ¡Suscríbete! ¡Ahí están! ¡Coño! ¡Otra lado! ¡Registrado! ¡Fuegale! ¡Ahí están! ¡Los B-26 están cayendo por todas partes! ¡Bien! ¡Prepárense! ¡Bien! ¡Prepárense! ¡Hombre! 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 ¡Prepárense! ¡Los B-26 están a punto de iniciar el bombardeo! ¡Muy bien! ¡Están listos para cambiar la historia! ¡Muy bien! ¡Están listos para cambiar la historia! ¡Hombre! 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 ¡Escucho! ¡Estamos acorralados! ¡Esto se pone feo! ¡Son demasiados! ¡Acabe con la calibre 50! ¡Den cuenta! ¡Carlos debería estar aquí! ¡Carlos! ¿Qué está pasando? ¡Carlos! ¡Aquí viene el cuerpo! ¿Pensaba que lo abandonaría, Ruth? ¡El hombre cubrirá la huida! ¡No se puede acceder! ¡No se puede acceder! ¡No se puede acceder! ¡Vamos, deprisa amigos! Bendito sea, Carlos. Por aquí, a los campos de caña. Ahí está el aeródromo. Esperemos que la evacuación esté asegurada. De momento. Es estantar en tu palito. Será mejor que bajemos. ¡Venga! La situación y crítica tienen que salir de aquí. ¿Está asegurado? El avión está listo, pero nos hará un pedazo al despegar. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Seprisa! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 No, era un doble. ¿Cree que no conocíamos su plan? Siempre lo sabemos. Haga con él lo que quiera. Es mi regalo en honor a nuestra nueva relación. Solo asegúrese de que sufra. Sufrirá más que en sus peores deseos. Tengo planes para usted, americano. Lo ha logrado. Dragovich lo ha logrado. Sítula.